Lamentablemente que ese dolor también está pasando ahora a otra familia. Tenemos que hablar de que se trata de Brian Cuitiño, de 22 años, este joven que fue asesinado en la madrugada del viernes, luego de salir de un boliche. Similar el caso al de Fernando Baez Sosa. Pero en esta ocasión, continuamos con la información, primero lo golpearon y luego le tiraron un ladrillo por la cabeza, según relató la hermana de Brian. La víctima falleció ahora después en un hospital local. Hay dos detenidos, una joven de 18 y un joven de 22 años. La investigación por homicidio quedó en manos del fiscal Gonzalo Agüero de la UFI número 4, quien luego de revelar las cámaras de la zona y tomar las declaraciones testimoniales, dispuso este domingo las detenciones. En tanto, el fiscal continúa con la investigación para dar con el resto de los coautores del hecho y así poder determinar la participación de cada uno, según indicaron las fuentes.